¿Qué es la carpeta de investigación 3452-2016 en la ciudad de Tapachula, Chiapas? Se solicitaron y recabaron datos técnicos y en un operativo de pago controlado se detuvo a Winder Alexander Montano Flores, a quien se le aseguró el numerario producto del rescate. Posteriormente se logró la ubicación de la casa de seguridad en donde tenían secuestrada a la víctima, logrando el rescate de la misma, así como la detención de su cuidador Juan Carlos Cortés Flores. Ambos sujetos son de nacionalidad salvadoreña, los cuales fueron plenamente reconocidos por las víctimas como los responsables del delito de su secuestro. Siendo puestos a disposición del juez de control, quien con las pruebas aportadas por el Ministerio Público, el juzgador les impuso una sentencia de 50 años de prisión. Con lo anterior, la Fiscalía General del Estado y su titular, licenciado Raciel López Salazar, cumplen con el compromiso que tienen con el pueblo de Chiapas en combatir con toda la fuerza del Estado este delito de alto impacto. Gracias.